El régimen de Nicolás Maduro confirmó la detención de Álvaro Pulido, socio principal de Alex Saab, señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Pulido fue presentado ante los tribunales acusado de formar parte de una trama de corrupción junto con otras seis personas. La lista de involucrados en el desfalco de más de 3 mil millones de dólares sigue creciendo. Oliver Fernández con la información. Buenas tardes, Oliver. Hola, buenas tardes. Así es. La detención de Álvaro Pulido se había convertido en un rumor durante varios días, pero se confirma esta detención precisamente la madrugada de este viernes cuando fue presentado ante los tribunales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Se le acusa de supuestamente manejar unas 19 empresas que recibieron por lo menos 1.500 millones de dólares que no fueron reportados a la estatal Petróleos de Venezuela. Es importante destacar que Álvaro Pulido es el principal socio o fue el principal socio de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro. En Venezuela hay reacciones. Veamos. ¿Cómo leería usted esta detención de Álvaro Pulido? Bueno, yo creo que la magnitud del tema de la corrupción y de los lazos entre corruptos les ha resultado difícil poder separar un tema del otro. Se han mezclado tantos delitos juntos que, bueno, era muy difícil, no obstante la relación con Alex Saab, poder excluir a los involucrados del más alto nivel. Bueno, a mí nada me sorprende y yo creo que al país nada le sorprende. Los cambios de posiciones de la mañana a la noche es una costumbre ya. De tal manera que no me sorprendería para nada que ya vaya saliendo del escenario Alex Saab, que vaya perdiendo el respaldo absoluto con el que contaba, porque, bueno, el juego político se está moviendo con mucha rapidez y el único objetivo fundamental de Miraflores es consolidarse en el poder. Según Tarek William Saab, fiscal general de la República, van 58 personas detenidas y presentadas ante los tribunales competentes y 78 órdenes de aprehensión. En la información que manejamos desde Caracas, retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.